A veces empiezo mis vídeos diciendo, a veces, y eso es porque las cosas ocurren a veces. Las veces que no ocurren, las cosas no ocurren. Es filosofía, es la inteligencia, es la supremacía intelectual que tiene un individuo que es capaz de entender que a veces sí, pero otras veces no. Por eso se acabe a ser un tema muy inteligente, muy cauto además. ¿A quién dice modesto? Yo no. ¿Por qué les voy a llevar la contraria? Pues yo digo a veces. Además es una palabra que son dos, ¿sabes? Eso pasa pocas veces. Que una palabra sea dos ocurre muy pocas veces. Por eso a mí me gusta pensar esos recursos específicos del lenguaje, el castellano, que tiene estas herramientas lingüísticas que hacen que nuestra literatura sea tan rica, 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 como el breco, el cocido oeste. Eso es lo que hace que yo utilice la palabra a veces. Porque ensalza a España, ensalza la lengua española. Ensalza mi, 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 mi carácter de persona culta. Ocultaos de persona, de persona, de persona, de persona, de persona modesta también, de persona, de persona que sabe gestionar las situaciones, que no es una extremista, que no dice todo o nada. No, hombre, a veces, a veces, a veces. Cuando te dicen llueve, llueve a veces, pero si está lluviendo, que te llueve a veces, hombre. Pero por eso te estoy diciendo que está lluviendo, porque está lluviendo a veces. ¿Cómo que está lluviendo a veces? La gente no entiende, no entiende por qué es un todo o nada, o todo o nada, o llueve o no llueve. Pues no llueve a veces. Caen las gotas, sacan las gotas, ¿vale? Eh, 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 caen, 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 caen. Es que todo hay que andar con un ojo, todo hay que andar con un ojo. Y en España, la lluvia, a veces cae, a veces, ¿no? Que es como en todos los sitios. Mucha gente tiene mucho complejo de ser español, ser español, ser español. Aquí se lo llueve, a veces. Pues mira, gracias a esa veces, España es España. España tiene una literatura rica, que incluye la palabra a veces, esa palabra compuesta con un hueco por el medio. Y que dota, dota de ese carácter especial que tiene la literatura española, que no tiene ninguna otra literatura del mundo. Me vienen a mí con garabato los chinos ahí. Me dicen, sí, yo escribía ya desde hace, no sé, cuando una polla. Y dice, yo me escribí, me haces una casita con rayitas así unidas, un plan jeroglífico, y me dices, yo soy escribidor, yo soy chino. Tú no ves una mierda, chaval, tú no ves una mierda. Tú ves el castigano y lo ves igual que eso, ves ahí rayitas, ¿por qué no ves una mierda? Y luego los ingleses es, a imitarnos las letras. Nosotros inventamos las letras ahí. Y vienen y dicen, ah mira, una A. Yo te voy a llamar A. Pa, pa ver si uno se nota, ¿sabes? Pa ver si uno se nota. Te voy a llamar A. A, B, C, D. A poña, tío. Yo por eso digo a veces, ¿sabes? Porque me enorgullece de ser español, me enorgullece de ser chino, me enorgullece de escribir literatura y comer brécol. Por eso digo a veces, pero solo a veces. Porque a veces llueve y a veces no llueve. Incluso cuando está lloviendo a veces no llueve. No sé si me entiendes, pero no me importa.